Porre su propia mala impresión. Con otra buena obra. La compañera. Porque además, Ernesto Baffa tiene un arreglo de la compañera. Sí. Hay una cosita que improvisamos, estamos improvisando acá, ¿no? Él tenía esto guardado hace mucho, entonces la coincidencia nos da la oportunidad de que podamos hacerla así, improvisada. De todo corazón. A ver, bien improvisada. A ver la compañía. A ver. 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 en mi corazón.